Si caemos al fondo del infierno, mejor para nosotros. Lo peor que los que no usaron tuneladora ya lo terminaron. Menos 56 capas. Y los que lo usan aún no. Ah, pero ahora están en otra coordenada. Bueno, aquí habrá una cueva. ¿A qué atas despertado hoy, Reborn? Eh, pues hará unas cuantas horas. ¿Y tú? Hace una hora. Vaya por Dios. Qué dura es la vida del científico, ¿eh? Menos 56, ¿eh? Ojo que nos queda picar un buen rato. Yo te sigo, yo te estoy siguiendo. Me dejo llevar por la inercia. ¡Billín! Hola, estamos yendo. Pica, pica, pica más rápido. Oh, hay un ojuelote, hay un ojuelote verde. Fantástico, pica más rápido. Eh, pero esto qué coño es que han hecho aquí, estos están enfermos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Mira el mapa. Ay, Dios mío. Por las barbas y chanclas de Moisés. ¿Pero esto qué es? ¿Una autopista? Van a ponerla de pago ya, ¿no? Sí. La ponen ya de pago en la autopista. Madre mía, el peaje... Nah, estos están enfermos, eh, de verdad. La gente normal yéndose de mazmorras, tío, y esta gente aquí explotando todos los recursos. Dilo, 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 explotadores. Eh... Una pregunta. ¿Habéis terminado vuestra misión? Sí, justamente Focus me ha ayudado con la tuneladora. Tengo mis diamantes y ahora estoy buscándole a Juanito. Diamantes, que pobre, está muy estresado. Está estresado. ¿Por qué hay un rail aquí? Vamos a poner aquí la tuneladora. ¿Pero sois conscientes de que haciendo esto se encuentra menos, no? Que ya he encontrado todos. Ahora estamos encontrando a Juanito y tenemos... Ya, claro, pero para Juan, para Juan. Que no se encuentra menos así. Tú déjanos, que tenemos la suerte hoy de esta parte. ¿Cuánto tiempo lleváis picando? Nada. ¿Vale? ¿Habéis encontrado algo? Billín, yo sé que tú lo has completado. ¿Pero lo has completado ahora? Vale, todos los que estamos aquí presentes la hemos completado. Somos maravillosos, somos la hostia. Pero Juan, ¿cuántos les falta? Solo tiene 30. Pero 30 de los que tú le has conseguido. No, tiene los suyos. Pero que sí, que yo estaba igual, pero vinimos... Ah, has logrado poner hasta otro lado. Y ya está. Sí, he puesto todas estas. Le falta 150 diamantes, básicamente, ¿no? Oye, que a mí me faltaba lo mismo y los he conseguido. Vale. Aquí todos hemos completado la misión, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Bueno, ¿se encuentran más diamantes usando esa maquinaria pesada, Focus? ¿Y cuántos habéis recolectado para Juan? Tengo 39 para él, sí. Vaya, vaya. Toma, toma. La verdad es que va más rápido. Sí, sí. Mucho más rápido. Me voy a intentar buscar diamantes picando y no encuentro nada. Nah, pero picar a mano... No me los has dado, le han caído a ellos. Yo no los tengo. Te he dado 7. ¿Me has dado 7? Entonces tengo 46 diamantes. Oye, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Con qué herramienta? Mira, mira. Tuneladora. Tuneladora. Mira, déjame poner el asunto. Cuidado con la lava. Cuidado con la lava. Sí. Quita, quita, rojo. Mira, mira. Salid ahí, salid ahí que os va a aplastar. Venid. Venid aquí atrás. Venid para atrás. Aquí. Aquí. Está cayendo lava, ¿eh? ¿Cómo te crees que la gente ha conseguido diamantes? Yéndose a mazmorras... Yo yendo a muchas cuevas. No hay que pasarse, dice. No hay que pasarse, dice. No hay que pasarse. Ahí, dale, dale. Está dejando este mundo sin placa tectónica. No hay que pasarse. Lo vamos a arrasar todo. Es nuestra misión. Eh, Focus, sabes que has acabado con África, ¿no? Está hundido. Ya no hay África. Oh, sí, a la lava ya. La lava, Focus. Se está tocando la lava. África ha desaparecido del mapa, Focus. ¿Dónde está? Se está quemando. No pasa nada, no pasa nada. Ahora vas a por Eurasia, ¿no? Vale, fantástico. O sea, he hecho el legal y después un imáncito. No, no, ese no. Ni se te ocurra, Corman. Pero bueno, ¿qué cosas dices, por Dios? Me gusta el concepto. La tuna, el ódoro. Aparte, lo que va rompiendo también suelta diamantes. Claro. Sí, sí. Sí. Pero a mí no me suelta diamantes. Es el invento del siglo. Esto es para Juan. O sea, me acaba de explotar. A la izquierda, ¿dónde? ¿El create? Sí, es el create. ¿En la lava? ¿En la lava? ¿En la lava? ¿En la lava o funciona solo? Con carbón. Vale, entonces, esto es la hostia, es legal, pero si yo llevo un collar, eso ya no. No, eso es una pasada. A ver, la magia no es legal. No es magia, es ciencia, Corman. Es ciencia y ingeniería. Correcto, ciencia. Diamante, 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 diamante. Tira, 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 tira. ¿Dónde? Lo tengo, lo tengo. Es mío. Oh, no lo he picado con él de fortuna. No, pero no robes. Esto es para Juan. Pero claro, a ver, ¿y qué hago? ¿Lo estoy guardando? No, pero yo estoy llevando los de Juan, de Borne. Ah, vale. Tú eres la recolectora, ¿no? Yo ahora mismo estoy en shock, postraumático. Corman, ¿cómo? Yo lo sé y tú no lo sabes, lo de la toneladora. Eso no es diamante, compañeros. ¿Por qué se va parando la maquinaria? Porque pilla material más duro y para. Sí, porque le cuesta más. Bueno, básicamente podemos ir, pues yo que sé, a fumar una cachimba, jugar al parchís mientras esto pica, ¿no? Y yo aplanando conténete. No, no, no. Algo está diciendo de que era una larva. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Venid, 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 venid. Yo no he dicho nada. Lo han dicho ellos. En este es el gabotas que tenía una hija que era una larva. Reborn, mátalos. Congregación de putas. ¡Ay! A ver. ¿Te has dicho a mis espaldas, zorra? Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado que te meto, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre, perra? De mi pupi. ¡Perra! ¡Sarnosa! No sé, estoy digi evolucionando por algún motivo. No sé qué me ocurre. Se me está rompiendo el último... ¡Ay, mira! Creo que más diamantes. ¡50 diamantes, Juan! Joder. Pero esto... Yo creo que aquí hay que tomar medidas ya. Hombre, ¿en cuánto? ¿En cinco minutos? No. A ver, ¿cuánto llevo? En menos de una hora. Te puedo ayudar. Y me ha ayudado. Tok Tok Simulator, ¿eh? Me ha gustado. Eh, Focus, ¿puedes despertar de tu letargo y picar? Focus, ¿estás bien, amigo? Estoy colocando, estoy colocando. ¿Te ayudo? ¿Qué estás colocando? ¡Ah! ¡Hostia, hostia! Ciertamente, en la vida me trata bastante mal. Porque me porto bien con todo el mundo, pero la gente no se porta bien conmigo. Yo soy de los pocos que se portan bien conmigo. ¿Puedo cambiarte el color de la mochila? Me da mucho Tok. Esto es broma, Thorman. ¿Puedo cambiarte el color de la mochila? ¿Cómo que por qué? ¿Se me ve la mochila? Sí, se te ve la mochila, pero no te robo ni nada. Simplemente quiero cambiarte el color. Ya, pero es que no se me diga de ver. Es que me es muy raro. Ah, es roja. Sí, sí que tengo. Ya he llegado a la estrella. Ah, vale, pero no se ve. Pero no se ve, ¿no? Es invisible. Ahí tengo el workbook. A ver. O me la puedes cambiar. Es que no sé cómo se cambia. Te la pongo de color azul. ¿Qué quieres? Te he invitado a mi fiesta. Me estás pegando, pero ¿por qué? ¡Aparecen cosas! Ah, que eres un pequeño troll, ¿eh? Para el TikTok, ¿eh? Perfecto, pues. Ahora hacia arriba, ¿no? Para donde tiramos. Como si fuera un mundo aparte, ¿sabes? Por aquí, todo recto, aún no hemos tocado. No, pero miradme caso. Focus, el lema es Donde haya lava, hay diamante. Oye, con la tontería nos hemos sacado bastante pizarra de encima, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Ay, me quemo! No. ¿Alguien tiene madera? No. Eh, madera, no. Tengo dignidad, si quieres. Me sobra, ¿eh? Yo de eso también tengo. ¿Podemos ir a por la mía? Bueno, madrugar es... Es ser Focus. Poner un tuit de chiste gracioso a las seis de la mañana, ¿eh? Eso es madrugar. Tú algún día te levantas... ¿Tú te despiertas, Focus, o te acuestas? Focus, una pregunta. ¿Tú algún día te levantas cruzado? No con las piernas, sino cruzado de la cabeza. Yo qué sé, te levantas a las cinco o seis de la mañana o cuatro de la mañana, como tú sueles hacer, ¿vale? ¿Hay algún día donde despiertes y digas hoy estoy de mala hostia? ¿Y qué ocurre? No, no. ¿Cómo? En el caso de que ocurriera, ¿tú cómo te ves actuando por la mañana? Nada. ¿El día había? Vale, a ver si me entero. Tu día a día es estar así, ¿no? Existir. O sea, mantener una temperatura ambiente de 35 grados. Eso es. Vale, fantástico. Me ha quedado más claro. Maravilloso, Focus. Gracias. Yo también existo. Yo respiro. Está bien. Nada, Focus no tiene mala hostia. Yo creo que sí la tiene. Lo que pasa es que la esconde. La esconde, claro. Es un piratilla, ¿eh? Ah, vale. Que para que la truneradora se mueva hace falta una vida. Está medio usado. ¿Tiene algún palo o algo de madera? Para hacer un palo. Eh, toma. Tengo 16. Tiene que ser algo muy, muy malo para que poco esté cruzado de la cabeza. A ver, yo soy igual, ¿eh? Nunca estoy cruzado, realmente. Pero si yo me cruzo... Vale, voy a ir con... O sea, para que yo esté cruzado tiene que haber un motivo. Me explico. O sea, yo nunca me despierto en plan de mala hostia y malhumorado. Eso no ocurre. Lo que pasa es que suelo exagerar gritando, elevando la voz y estas cosas, ¿no? Pero no estoy de malhumor ni... Hostia. Ni cabreado ni nada, ¿eh? Cuidado. Te tira Eze, es el chimpancé. Cuidado. Por hambre que va. Y aquí abajo, los extraterráneos. ¿Hay días que son malos? No. Focus, ¿tienes más raíles? Eh, sí. Sí, sí. Así sin motivo, no. ¡La vas a atropellar! Focus, ¿me quieres matar o qué? ¡Degenerado! Focus, te veo dentro de la tuneladora. Sí, es que estoy en eso. Ah, muy bien, vale. Es algo normal, ¿no? No seas más rápido que la ciencia, Focus. ¿Qué te iba a decir? ¿Algo de carbón tienes? Eh, sí. ¿David Geta, eres tú? ¿Bizarrap? ¿Qué es ese piano que escucho? ¿Cómo que piano? ¿Cómo que piano? ¿Qué es eso? Esto es Bizarrap Session. Yeah. ¿David Geta, eres tú? Marca tú un temazo. Bizarrap, Bizarrap. Cortella. ¡Ah! ¡Biquín! ¡Sale, sale, ahí, hermano! ¡Corre! ¡No puedo! ¿Qué hacemos? ¡Vente, vente, vente! Sí que hay encapatoria. Esto no es Sao. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¿Pero qué haces? ¡Nen, nen, 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 nen… ¡Nos ha activado y nos ha encerrado aquí! ¡Nen, nen, nen, nen! ¡Estamos perdidos, estamos perdidos! ¡Corre, Vika! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esta es la versión Sao actualizada, eh. ¡Ay, Dios! ¡Estamos muertas! ¡Y yo soy el sádico, Bíjim! ¡Y yo soy el sádico! ¡Diamante, diamanto, diamanto! ¿Cómo que diamante? ¡Que voy a morir! ¡Diamanto, el diamante antes que tu vida! Me ha robado el diamanto ¡Ah, diamanto! Se acaba ahí el carril, ya está Dios, 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 ¿cómo snifo pegamento? Aquí se ha quedado Mierda, otra vez el pico de fortuna, me he olvidado Es la nueva versión de Bizarrap FT David Guetta, Cristina Aguilera Toma Son para jugar, ¿eh, Rebol? Te emocionas mucho Pero a ver, chico, estoy dando mis diamantes Ahí, 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 ahí Buena, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién está hablando? ¿Y tú quién eres? Génesis ¡Ah, bueno, Génesis! Toma, Génesis Gracias, llevo dos días que no... Tengo más rápido En la cama, marito Muchas gracias, Focus Que he estado con fiebre en la cama, tío Estoy pochito todavía, pero bueno ¿Te duele la garganta? Sí, tengo fiebre Llevo dos días sin salir de la cama Hoy he sacado fuerzas de odore La tengo Fuerzas de flaqueza, ¿no? Correcto Sí A ver, si quieres una cama, aquí tengo una rosa color Barbie Oh, muchas gracias Ahí, ahí Vale, pues sí Puedes postrarte en la cama ahora Vale, vale Pero me sabe mal No... Que no te sepa mal, Reina Que no te sepa mal Pues, a ver... Eh... Te digo... ¿Cuántos años tenías? 30 Basta ¡Ah, me muero! ¡Me muero! ¡Cuidao! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Me muero! Dios Bueno, ya está ¿Qué pasao? Soy un hombre nuevo Me faltan 8, Focus Pues 42 en la casa Más los... Eh... 34 que me has dado Soy un hombre nuevo ¿Qué ha ocurrido? Ah, no, no, perdón Me he equivocado Me he equivocado Perdón, soy gilipollas Estoy malito, perdona Eh... Tengo 74 Me acab... En total Me acaban de consagrar Me acaban de dar una hostia consagrada Sí, sí 76 Sí, sí Que estoy... He comido lava de repente Estoy bautizado Me siento nuevo Rejuvenecido No sé qué ha pasado Vale, vale He renacido otra vez ¿Cómo que me alegro? No te he dicho nada ¿Cómo estás? Has renacido, ¿no? Me alegro de que hayas renacido Claro Como dándome la razón Como a los locos, ¿no? Ahora te tienes que llamar Re Reborn Re 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 No quiero saberlo No quiero que me vuelvan a bautizar gratis, ¿eh? Ja, 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 ja Qué gracioso No, no Era una tontería Pero se me da Eres muy graciosos Vale ¿Cuánto hemos farmeado Para el hechicerdo? Eh, te digo En total yo tengo un estaco En el pico central, ¿no? Suficiente Vale Vale, me faltan 76 Por cierto El... El profeta ahora pide 7 troncos de Robles Eso qué huevos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que tronco? ¿Tronco de roble? Pues el roble sin pulir ¿no? ¿Por qué los pide? No lo sé. Porque le sale de los huevos, supongo. ¿Os sale a vosotros también o solamente a mí? No, a mí no me sale. Es que no he pillado la misión. Aún he ido directamente a farming. Pues a mí me sale ayuda cuatro, tronco de roble, cero de siete. What the fuck. Nunca he tenido tanta dedicación por un hechicerdo, te lo digo. Va, eh, cuidado. Apartadosa. Vale, vamos contigo ¿no? Para que no nos… A ver, aquí hay dos grupos. El de Génesis… Hay que apartarse, viene la tuneladora, gente. Viene la tuneladora, viene, 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 viene. Lo dice con desidia. Ayudad al tonto. Ayudad al tonto, por… Ven, mira, Reborn, ven por aquí. Pero no te ayudan. Que me muero, que muero, que muero. Ven, ven, ven. No, subo, subo y ya está ¿no? Sigue la luz, sigue la luz. Caroline, ¿eres tú? Oigo la muerte bajo mis pies, eh. Qué tensión. Pica, 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 pica arriba. Pica, pica, pica arriba, pica arriba. Beijing, no me digas que estás dentro. Claro, sigue ahí. Sigue picando. Tira para arriba, tira para arriba dos bloques, Beijing. No queda nada aquí, eh. Está llegando, está llegando. ¿Qué era diamante eso? No, era… era oro. Ah, ya. Eres un poco de altónico ¿no? Sí, sí, un poquito. A ver, sí, yo lo he quedado. Zorman, compañero, camarada de comunismo. Yo soy el más empático que te puedes echar a la cara. Pero Juan también debe contribuir a la causa ¿no? Pero es que no sé… Yo llevo dos días malitos también. Perdón. Es verdad. Aquí todo el mundo está malito, eh. Aquí todo el mundo está malito, eh. Yo tenía fiebre. Si no queréis ayudarnos… ¡Ah, vale! Adiós. No, no, yo no estoy malito. Pero si yo hay que ayudar a otra persona, lo ayudo. No, lo digo, lo digo. Yo, personalmente, voto por ir a la mazmorra esa de Bijín y en otra aventura. Pero si no tienes Bijín, no. Se me odia. ¿Alguien tiene vías? Que sea esto, que tengo pocas. No tiene internet ¿no? Yo… Yo no he ido a Génesis. En el sitio aquel… ¿Hay mucho diamante? Seguramente sí, Reborn. Dime las coordenadas dónde está. Pero es un páramo peligroso ¿no? Entiendo. Yo ayer me recorrí medio mapa y encontré estructuras pero que ya estaban hechas. Sí, a mí me faltan 72. Y ya te digo, llevo dos días malito y yo voy a intentar hacer la misión. Pero… Oye, estamos a miércoles ¿no? Es hasta mañana. Sí, mañana. Vale, por eso. Ok. Pero que no todo el mundo tiene una tuneladora, me refiero. Hay que… Vale, entonces, teniendo en cuenta, seguro que Génesis y Juan no son los únicos que no han terminado. Por lo tanto, hay que rascar de todas partes. A ver, yo si hay que ayudar a Juan, por supuesto que se ayuda, ¿sabes? No, 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 pero a ver, a ver, a ver. Está claro, está claro. O hacer algo que realmente no quiero hacer. Yo lo hago por Juan. Sí, sí, sí. Tontos aquí buscar diabas para todo el mundo. Hombre, es que… También hay que decir que hay muchos putitos, ¿eh? Entonces, ayudarlos… Efectivamente. O sea, hay que ser bueno, pero no tonto. Eso es. Sí, sí, sí. Y déjalo de Juan ya. Sin fallo. Vale, vale, vale. ¿Cómo se sale de aquí? ¿En qué hemos quedado? Que vamos a ir a la mansión… A donde queráis, vamos a por diamantes. Yo lo haría para ir más rápido, ¿sabes? Pero es que… A ver, que a Bijín creo que no le apetece mucho. Y yo, bueno, que yo estaba de broma. A Bijín, si no te apetece… Una pregunta, ¿es la mazmorra roja? No, la que… Digo yo, bueno, le tengo sacado una captura. Y era como todo verde. Tiene un nombre, de hecho. Se llama Cueva no sé qué. Y está a tomar por culo. Creo que está en Pueblo Central. Vale. Luego te digo las coordenadas. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Podemos probar, a ver qué tal, ¿eh? Sí, yo voto por eso, pero siempre que a Bijín le perezca. Podemos probar y me ofrezco a tanquear. Está guapo, ¿eh? ¿Cómo ha quedado la zona? ¡Cuidado, mini-creeper! Ya no lo hay. Bueno, si tú vuelves a salir, no te hacemos caso, ¿eh? Orientación… Vamos, de locos, ¿eh? Yo no lo he entendido, la verdad. No lo he entendido. Eh… Mokal, un saludo para ti, nene. Eh, Maynor, perdón. Vale, pues yo también voy a casa y quedamos todos en Pueblo Central dentro de un rato para la mazmorra. Ok. Yo, igualmente, no estaré muchísimo tiempo más, ¿sí? Ya os digo. No, pues para ir más a otra cosa, Bijín, no te rayes, no te rayes. No, 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 no me rayo. O sea, que voy con vosotros. De verdad. Pero ¿qué hace…? Corre, corre, corre. Cuidado que te mata, cuidado que te mata. Dale, 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 dale. Hostia, quedan durísimos, ¿eh? Rápido, rápido, ven, 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 por la cama. Eh, está aquí la cama, está aquí la cama. Tengo aquí una cama. De verdad. No, es que ese no es el problema, es que ha salido de la pared. Voy, voy, voy. Me ha matado por la puta espalda. El puto Judas. Eh… Sí, no puedo comer. Eh, por el lado. Me pasa, eh, me pasa. Comes infinito y no se te llena la panza. Eh, estoy en ello, estoy en ello. Vale, colocamos aquí las camas. Yo ya he colocado la mía, no sé ni dónde. Perfecto. Vale. Vale. Estos son… El hacha revienta mucho, ¿eh? Vale, hay que buscar una entrada que sea viable, ¿eh? No he llegado, no he llegado, no he llegado. No estoy arriba, espera. Vale, ¿alguien tiene arco con flechas? Hay señores. Sí, claro, sí. Hay señores. Soy legolas, ¿o qué? ¡Ah! No, 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 la he cagado. Sal por aquí, sal por aquí. ¿Vigin? Me he caído. ¿Dónde estás? ¿Hay algo aquí? No, no, estoy aquí con rebores. ¿Hay algo aquí? No. Pues hay oro. A ver el barril. Ya, pero hay cosas más útiles que los sacos, créeme. A ver, lo que hacía era un globo terráqueo, ¿ok? O sea… ¡Ah! Vale, este es ACTP. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, dude. Ayudadme, ayudadme por aquí. Ayudadme por aquí, cuidado. Voy. Uy, usted está inundado, tío. Es que está inundado, tío. Creo que cae del centro el agua, ¿eh? Vale, Zorman ha puesto una barca y los está matando. Ese he sido yo, no me quito el mérito. Vale, pues, casi odes. Vale, listo. No se ve nada, ¿eh? Ahí hay un barril, ¿no? Esperad a que vuelva. Me estoy quedando sin patatas, qué putada. ¡No, no, no veo un rebore! Dios. No veía nada, tío. Poner la barca, la barca, la barca. ¡Les cuida, rebore, te salvaremos, te lo prometo! No veía nada, tío. Pero ¿por qué me está dando? Estoy matando a algunos. A ver si puedo. ¿Pero qué me está dando? ¡Rebor! ¡Mierda, me dan! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Voy, 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 ya está, ya está. ¡Let's go! Me piro, me piro, me piro, me piro. Me curo, me curo. Dios, 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 viene el otro chupapoyas, cuidao. ¿Pero qué es esto? Muerto el mago de mierda. Esto es Mordor, tío, hay que buscar el anillo. Así todo el rato. Calma, 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 que puede ser una trampa. Parece el puto hobbit esto. ¡Mua, mua, mua! ¿Qué ocurre, qué ocurre, qué ocurre? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un chupapoyas, hostia! ¡Un chupapoyas, la otra cosa! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? No sé, pero la otra mierda. Cuidao, 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 cuidao. ¿Qué coño? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Mátalo, matalo, qué mágico! ¡Jade, de picnic! Putito, toma, asqueroso de mierda. Puto, asqueroso. ¡Revivo, revivo, revivo! ¡No puedo, no puedo! ¡Aquí fuera! ¡No, me ha matado un chupapoyas desde arriba! ¡Qué mala suerte tengo, tío! ¡Me mata! ¡Tío, cómo cae del cielo, joder! ¡Me ha matado, socorro! ¡Vágenle de mierda! ¡Tío, de verdad! ¡Pero que siguen golpeándome! ¡Cae del puto cielo y me mata, chaval! ¡Del puto cielo y me mata, tío! ¡Ajá, tu puta madre, ajá! Me ha matado aquí, ¿no? ¡Socorro! Estoy intentando, estoy intentando. Espera. Estamos todos muertos. Es que viene este, viene este. No puedo. Lloraremos todos, ¿vale? ¡Revivo, revivo, 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 revivo! Dime, dime, dime. ¡Ah, no puedo! ¿Estoy aquí, estoy aquí? ¿Estás aquí, marido? ¡Toy un doble ganger! Me intentas re-divir el cadáver. Re-animator, la segunda pelucla. Bueno, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Voy, Zorman, voy. Vale. Hay que pasar a los fantasmas. Sí, sí, sí. Vale, ¿hacia dónde vamos? Lo tanqueo, lo tanqueo. ¡Uh, aquí hay cosas, eh! Hay un hechicero por ahí, así que va a ser complicado. Hay que pillar algo de hierro y volver a esqueletos, tío. Hay que dormir. El problema es que le das y no lo registra. No registra el espadazo que le metes. Te mete el antes que tú. No, lo que hay que hacer son barcas. Es parte de la emoción, Dino. Ya, ya, ya. Igualmente yo recupero mis cositas y os dejo aquí, ¿vale? A ver si podéis conseguirlo vosotros. Pues de aquí a que recuperemos nuestras cositas puede pasar tres horas, eh. Nah, tranqui. Vienen fantasmas, vienen, 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 vienen. Si es que no se puede hacer nada. ¡Ah! ¡Ah!